Música 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 Poné play Música Muy buenas amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estoy muy contento porque ayer me enteré que ya somos 8000 en el canal, así que mil gracias a todos por el apoyo. Esto lo hago a pulmón y por amor a la music, así que muy contento porque de a poquito va creciendo nuestra comunidad. El objetivo de este canal siempre va a ser entretener, compartirles buena música, buenos temas, pasarles todo lo que más pueda de lo que sé en la guitarra. Así que bueno, les agradezco de corazón por el apoyo, por el aguante. Así que bueno, hoy les traigo un temazo que ya me vienen pidiendo hace rato, el tema walicho. También me pidieron la pequeña novia al carioca y muchos más, pero bueno, todo a su tiempo va a haber tutoriales para rato. Así que bueno, hoy vamos a ver cómo tocar walicho de los redondos, tutorial para guitarra acústica y o criolla, es lo mismo, inclusive eléctrica. Vamos a ver parte por parte, acompañamiento, acordes, arreglos, así que quédense hasta el final. Si ven este canal, este video por primera vez, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Sin más vueltas, vamos a ver cómo es el asunto, cómo se toca este temazo. Ah, les dejo por acá arriba el cover que había hecho de este tema hace un par de meses y si lo quieren chequear, vayan a verlo si pueden. Continuemos. Muy bien amigos y amigas, acá estamos, vamos a ver cómo es el asunto de este temazo de los redonditos que está en el disco Último Bondi a Finisterre. Corríjame si me equivoco. Así que vamos a arrancar con la introducción que hace Sky, que es fundamental, no pueden arrancar este tema sin la intro, que es más o menos así. Ahí está la intro de Sky, el vibrato típico de Sky. Y este, obvio que en la eléctrica es más fácil hacerlo, pero en la acústica o criolla también lo pueden hacer. Ahí, el vibrato este, que emula lo que hace la palanca, digamos. Vamos a hacer esto, primero. Ahí, tocando la sexta, quinta y cuarta cuerda. Ahí tenemos sexta en el quinto traste, yo digo casillero, pero todos lo conocen por traste. Quinto traste, ahí, sexta, quinta en el quinto traste también. Y el cuarta en el séptimo. Tocamos todo ahí. Y después nos vamos sobre la cuarta al cuarto casillero. Y después hacemos... Nos vamos acá arriba. Traste nueve sobre la cuarta. Y hacemos esto. Traste nueve, siete, cuatro y siete. Y después hacemos... Sexta cuerda, quinto casillero. Quinta cuerda, quinto casillero. Y subimos por el traste siete hasta el nueve. Ahí, ahí intercalamos. Pasamos esto. Un bien ligadito ahí. Ligado entre el traste nueve y siete. Bajamos hasta el cinco. Y después hasta el traste dos. Y por último hacemos... Ahí, sobre la quinta cuerda, traste dos, al aire. Traste dos y cinco. Y ahí, vibrato a full, ahí. Ahí como si estuviese en la palanca ahí. Ahí está, ahí tenemos toda la intro. Fundamental, no puede faltar. Y ahora sí, arranquemos con la intro ya de la canción. Que hace más o menos así. Ahí. Y tenemos cuatro acordes. Re mayor, ahí. Primera cuerda en el segundo traste. Segunda cuerda en el tercer traste. Y tercera cuerda en el segundo traste. Y arrancamos tocando de la cuarta cuerda para abajo. Estas dos, la quinta y la sexta, nos suenan. Lo que vamos a hacer es mutearla con el dedo pulgar, ahí. Para que nos suene. Y ahí, por más que toquemos todas las cuerdas, van a sonar estas nomás. Y le agregamos este dedo acá. Ahí, primera cuerda en el tercer traste. Ahí. Después nos vamos a un La menor séptima. Ahí, con esta nota de acá. Ahí suena, ahí. Suena más lindo. Arrancamos tocando de la quinta cuerda para abajo. En La menor séptima se logra apoyando sobre la segunda cuerda en el primer traste. Y la cuarta en el segundo traste. Y bueno, y le agregamos esta nota de acá. Primera cuerda, tercer traste. Y después nos vamos, agregamos este dedo. Y lo transformamos en un Do. Ahí. En un Do, ahí. También con el Sol acá. Y cerramos con un Mi menor. Cuarta y quinta cuerda en el segundo traste. Tocamos todo. El rasguido acá es fundamental. Ahí. Mientras más suelta tengan la muñeca, le va a salir mejor. Esto va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, así. Hacia los guasos. Y cerramos con un Mi menor. Ahí tenemos toda la introducción. Y ahora vamos a ver la estrofa, que es parecido. Ahí está. Bueno, para la estrofa tenemos los tres acordes de eso. Y ahora pasamos al Mi menor, ahí. Ahí. Ahí tenemos el estribillo. Vamos a hacer esto. Ahí tocamos. Sexta, quinta y cuarta cuerda. Y después pasamos un Sol mayor. Ahí. Primera cuerda, tercer traste. Quinta cuerda, segundo traste. Y sexta cuerda, tercer traste. Y después un La mayor, ahí. Que yo lo hago así con un dedo solo. Pueden hacerlo así también. Yo prefiero ir más cómodo. Ahí. No importa que nos suene la primera. Ahí. La sexta la mutean con el pulgar. Y tocan de la quinta para abajo. Y después hacemos... Ahí. Cuarta al aire. Sol. La. Y vamos a hacer este arreglito. Ahí. Sobre la cuarta cuerda tocamos el segundo traste al aire. Lo mismo con la quinta cuerda. Lo mismo con la quinta cuerda. Y después hacemos... Lo que sería el Sol ahí. Ahí. Sexta cuerda, tercer traste. Y quinta el segundo. Y cuarta al aire. Después quinta al aire. Y ya tiramos el La mayor, ahí. Y ahí está. Y ahí volvemos a la estrofa. O sea que bueno, para el estribillo tenemos... Mi menor, Sol mayor, La mayor. Y los arreglitos esos que les mostré recién. Así que volvemos a la estrofa. Los tres acordes. El Re mayor. Re mayor. La menor séptima. Y Do. La menor séptima. Do. Estribillo. Y la pista. Para meterle el vibrato ahí. Eso Sky lo usa mucho. Ahí. Así que bueno, tenemos las estrofas. El estribillo. Y ahora vamos a ver el acompañamiento para el solo de Dawi. Del saxo. Que es más o menos así. Ahí. Ahí tenemos cuatro acordes. Tenemos un Sol séptima. Vamos a hacer así. Ahí se gilla en el tercer traste. Quinta cuerda en el quinto traste. Tercera cuerda en el cuarto traste. Y le agregamos este dedito acá. Segunda cuerda en el traste seis. Ahí suena en séptima. Ahí. Se ve bien ahí. Ahí. El rasguido es bien funk. Bien funkeado ahí. Para lograr esto, tenemos que de vez en cuando soltar un poquito la fuerza de acá, del acorde. Soltamos. Y son ahí apagados. Estos sí tienen que tener mucha muñeca. Ahí está. Y después pasamos a un Mi séptima. Ahí. Tenemos segunda cuerda en el traste cinco. Cuarta cuerda en el traste seis. Quinta cuerda en el traste siete. Y tercera cuerda en el traste siete. Ahí. Tocamos todo. Aplicamos lo mismo. Ahí. Ahí. Apretamos, soltamos. Apretamos, soltamos. Y suena. Después, esta misma posición, nos vamos para acá. Ahí. Ahí a partir del traste tres. La misma posición esta, nos arrastramos hasta acá. Y tenemos un do séptima. Y después tenemos un la séptima. Que es la misma posición del sol séptima, pero a partir de acá del traste cinco. Ahí está. Y ahí ya vamos al re. Y acá van a rasguear. Van a hacer un rasgueo como si fuese el último que van a hacer en su vida. Ahí está. Ahí a full. Ahí pa, 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 pa. Ahí con todas las ganas. Ahí empiezan las trofas. Ahí está. Bueno, las demás partes ya la conocen. La estrofa, después viene el estribo. Ahí. La estrofa. Y bueno, terminan con el estribo. Ahí. Y antes de ir al final, se quedan un poco en el la. Ahí. Se quedan en el la. Y cerramos con el mi menor. Pueden hacer este la o, si no, mándenle un la séptima también. Qué capo da, güey. Alto solo así. Ahí está. Y ahí termina la canción. Así que bueno, espero que hayan podido agarrar la mano, más o menos. Temazo para tocar con la viola. Así que próximamente, la pequeña novia al carioca de los redondos. Muy bien amigos y amigas, hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho, que estén aprendiendo a full estos temazos. Si es así, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó este video, déjenme su pulgar arriba. Una vez más, les agradezco mucho por el apoyo. Así que, eso es todo por hoy. Espero que hayan tenido un lindo finde. Y como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos la próxima en el próximo video. Cuídense mucho. Quédense en sus casas, que es importante. Yo sé que ya están hinchadas las p***as, pero es la única forma de cuidarnos. Así que, quédense en sus casas, quédense tocando la guitarra. Y nos vemos la próxima en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Gracias. Gracias.